Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial aprenderemos a hacer estas cajitas para navidad. ¡Comenzamos! Necesitaremos las plantillas que os dejaré para descargar debajo del vídeo y las vamos a recortar. Una vez recortadas vamos a tomar esta otra y recortaremos el interior con ayuda de un cúter. Aunque también lo podréis hacer con una tijera si lo preferís. Voy a colocar un cartoncito para no dañar el área de trabajo y así lo haremos. Fijaos bien. Ya empezamos con las ideas de navidad y en mi canal tenéis muchas del año pasado. Además este año tengo muchas más ideas en mente que sé que os van a gustar. No solo tocaremos el papel sino también la resina. ¡Yo os contaré! Hecho este paso marcaremos las líneas de los dobles para que después nos sea mucho más fácil doblar. Y lo haremos con la parte trasera del cúter. También haremos lo mismo con la base de la cajita. Y ahora le daremos forma. Tomad la tijera porque vamos a hacer cuatro cortes para formar las solapas. Y vamos a armarla. Para ello podéis usar el pegamento que tengáis. Yo usaré silicona fría. La iríamos pegando así. Después repetiríamos el proceso pero con la base. Pero antes de nada taparemos este hueco con papel de acetato. Lo podéis comprar en cualquier tienda de manualidades o reciclarlo de alguna otra caja que ya no nos sirva. Ahí lo vamos adaptando y cuando ya lo tengamos a la medida que deseemos lo pegaremos. Esa parte ya está lista. Vamos con la base. Aquí os pongo cámara rápida porque como os digo estoy repitiendo todo lo que hemos hecho anteriormente. Y esa otra pieza la pegaremos en su interior sin márgenes. Como veis también lo he recortado. Ahora armaremos el separador. Para ello doblamos la pieza por la mitad. Y marcamos las líneas por los laterales blancos. Aplicamos pegamento para unir lado con lado formando un triángulo. Y esta parte nos servirá para colocarla en su interior como deseemos. Es opcional, así que podéis ponerla o no. Esto nos servirá por ejemplo para poner dulces de dos clases. Yo la voy a poner así. Y quedaría totalmente terminada. A continuación os muestro otros diseños. Es una belleza muy linda para regalarla en estas navidades o para venderla. En ellas podremos poner dulces o algún regalito. O ambas cosas usando el separador. Si os ha gustado la idea dadle like y suscribiros. Recordad que os dejo las plantillas para descargar debajo del vídeo. Os mando un enorme beso. Nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!